Estamos en vivo para ustedes a través de Facebook, Periódico La Nación, YouTube, La Nación Digital, Prensa, La Nación en Instagram, Prensa, La Nación en antes Twitter, hoy X. Un grupo de habitantes de gigante, garzón y afectados por la represa del Quimbo están recorriendo medios de comunicación y ojo, porque se preparan para tomar una decisión trascendental. Recuerden mi nombre y apellido. Fernando Aymo Llano Pérez. ¿Qué van a hacer? Vamos a socializar la revocatoria a la licencia de Proyecto Hidroeléctrico del Quimbo por temas de incumplimiento. Lo que ustedes hablan es trascendental. ¿Hacer qué? La revocatoria a la licencia del Proyecto Hidroeléctrico del Quimbo por incumplimientos a las obligaciones de la licencia ambiental. ¿Cuáles son esos incumplimientos, por ejemplo? En la parte social, ambiental y económica que han venido incumpliendo reiteradamente, tanto en el Colombia como en el Estado colombiano. Si se dieran los cumplimientos por parte del Quimbo, es decir que no habría revocatoria. Exacto. Esa es una medida de presión precisamente para eso. En el momento de que haya una exposición, tanto en el Estado como en la empresa, claro. Pero en estos momentos es firme, es real y esa es la revocatoria a la licencia. Bien. Abogado, cordial saludo a esta entrevista en el periódico La Nación. ¿El tema de la revocatoria en qué consiste? A ver, la consulta popular es un mecanismo democrático de participación ciudadana en el cual el pueblo, específicamente los seis municipios de la red de influencia, Gigante, Garzón, Agrado, Altamira, Tesalia, Paicol, acudiendo a las urnas mediante ese mecanismo, intenta revocar la licencia por los incumplimientos sociales, económicos, ambientales, que no solamente está afectando a los seis municipios de la red de influencia, sino a todo el departamento de Luila. Estamos hablando de un millón doscientos mil habitantes del departamento con el tema del clima, con el tema de la temperatura y con el tema del aceleramiento del cambio climático en el territorio departamental. ¿Qué se necesita, abogado, para revocarle la licencia ambiental a la compañía NGESA, más exactamente, a la represa El Quinto? Este proceso ya ha sido autorizado legalmente por las seis registradurías de los municipios mediante sus resoluciones correspondientes y de acuerdo al censo electoral necesitamos diez mil quinientas firmas para que una vez entregadas a la registraduría tenemos plazas hasta el veinticinco de marzo para entregar las diez mil quinientas. Pero creemos que ya próximamente en diciembre ya cumpliríamos con las firmas. La Registraduría Nacional expediría el acto administrativo mediante el cual dentro de los cuatro meses siguientes convoca al proceso eleccionario y allí necesitaríamos el treinta por ciento del censo electoral para revocar mediante el voto directo la licencia ambiental. ¿Cuántas firmas han recogido la fecha? En este momento ya tenemos saldado el tema con Gigante que son dos mil que nos exige la registraduría en Garzón necesitamos cinco mil en el resto de municipios son cuantías muy pequeñas por ejemplo Altamira, Paicol son cuatrocientas, quinientas es decir, creería que la recolección de firmas está súper garantizada y tenemos ya prácticamente avalada la consulta popular. ¿Ustedes pueden recoger firmas en Neiva también? ¿O solamente en los municipios que resultaron directamente afectados por la construcción de la represa del clima? Albatros, en este momento hay que ser claro con la ciudadanía los que participan en el proceso eleccionario de cada municipio deben de estar inscritos en el censo electoral de cada municipio no nos sirven las firmas de Neiva, no nos sirven las firmas de Colombia Huila simplemente quienes están en el censo electoral de cada municipio son los que tienen que firmar y posteriormente votar entonces, con ese voto, que es el poder popular es el que va a decir sí o no a la licencia ¿Ustedes recogen esas diez mil firmas que están buscando? ¿Y después qué sigue? El día de las elecciones a través de la registraduría profiere un acto administrativo para que dentro de los cuatro meses siguientes se hagan las elecciones en los seis municipios de la la influencia Hoy, los concejales de la ciudad de Neiva nos están pidiendo que hagamos este proceso en Neiva ¿Por qué? Por los impactos ambientales que se vienen sucediendo en el municipio de Neiva Afortunadamente ya todos los ciudadanos somos víctimas del cambio climático y víctimas del exceso de temperatura falta de lluvias en el municipio de Neiva es decir, creería que se abre la puerta para que este proceso también llegue a la ciudad de Neiva y los municipios que se sientan afectados con el proyecto hidroeléctrico del Quimbo Es que recuerde usted que los dos embalses Quimbo y Betania tienen 11.600 hectáreas de espejo de agua que en este momento nos está torpedeando el clima en el departamento ¿Qué tan probable es una revocatoria a la licencia ambiental de la represa del Quimbo? ¿Qué tan probable es que digan esto se cierra porque la licencia se cancela? No es que sea probable es que así lo dice la ley Es que nosotros no... No, le pregunto es ¿Qué tan lograble, qué tan posible es que ustedes lo logren? Es a eso a lo que me refiero, abogado Sí, exacto Nosotros llegamos a este momento histórico porque es un momento histórico para el departamento de Guida por una sencilla situación el gobierno nacional no ha hecho exigible la licencia al dueño del proyecto el dueño del proyecto no ha querido reaccionar y hacer los pagos correspondientes hacer las compensaciones correspondientes si en el transcurso del tiempo el dueño del proyecto, el gobierno nacional imprime celeridad en el cumplimiento de las obligaciones pues este proceso revocatorio no tendría sentido queda pendiente los temas ambientales porque de ese sí vamos a ser víctimas recuerden que Quimbo va a tener una vida útil probable de 70 años tenemos más de 63 años de existencia del Quimbo y va a ser latente y pertinente el deterioro del cambio climático y las condiciones climáticas para Neiva y el departamento Estamos en vivo para ustedes abogado Javier Roa, no se me vaya estamos en vivo para ustedes a través de Facebook periódico La Nación, YouTube, La Nación Digital Prensa, La Nación en Instagram Prensa, La Nación en antes Twitter hoy X la cantidad de gente que ha llegado con la propuesta de presionar una revocatoria a la licencia ambiental de la represa El Quimbo cuadra ahí la cámara don Eliseo Méndez Vela mientras seguimos aquí con la entrevista abogado es decir que si ustedes empiezan este proceso de revocatoria avanza bien, camina bien va rumbo a la revocatoria de la licencia ambiental pero Quimbo lo llama y dice venga arreglemos usted ya suspende la revocatoria y no habrá revocatoria No, la experiencia nos dice que con la empresa en el Colombia y con el gobierno nacional no hay manera, hasta que no esté seguro el cumplimiento de la licencia no hay manera de echar atrás este proceso de consulta popular conocemos de vieja data, es que son 16 años esperando a que el acto administrativo de la licencia se cumpla 16 años que han pasado en vano para la tristeza y la pobreza del centro del departamento, es que perdimos 30 mil millones de producción agrícola que se fueron al traste porque el dueño del proyecto nunca recuperó la actividad productiva en el centro del departamento porque era su obligación entonces hasta que no esté definido el cumplimiento de la licencia con documento en mano que nos garanticen que esto va a ser efectivo el proceso va para esta revocatoria no tiene pie atrás revocar la licencia es cerrar la represa del quimbo es dejar de producir energía el gobierno tiene la palabra el gobierno tiene la palabra la empresa tiene la palabra si hay que tumbar el proyecto pues tocará tumbarlo y el gobierno tendrá que mirar cómo garantiza el suministro de energía en el en el en el contexto nacional es un problema del gobierno es un problema de la empresa no es problema de la población del departamento del huila que fue atropellada en su momento y les hizo aprobar una licencia a la brava aquí vino Uribe y dijo la licencia va porque va cuando le preguntaron los huilenses en su momento no se opusieron nadie nadie bloqueó una vía para decirle Uribe venga no estamos de acuerdo con lo que van a hacer a ustedes les preguntaron si el proyecto iba o no iba pero hay que hay que contar también en aras de ser equitativos con la información que no hubo un paro en una carretera que no hubo gente que saliera a la vía decir nos oponemos a todo el mundo estaba antes todo el mundo estaba feliz antes de hecho la gente se empezó a pellizcar fue cuando ya empezaron a llenar el embalse lo digo porque yo asistí incluso cuando hubo disparos contra uno de los manifestantes que le resultó afectado un ojo cerremos hoy es octubre de 2024 si se da todo este proceso noviembre primero corrijo de 2024 si se da este proceso normal normal cuando se conocería si hay revocatoria de la licencia ambiental del clima tenemos plazo para entregar las firmas hasta el 25 de marzo del 2025 pero pretendemos que antes del 30 de diciembre le entreguemos a la registraduría la recolección de firmas tiene automáticamente un mes para resolver mediante un acto administrativo dentro de los cuatro meses siguientes tendríamos proceso eleccionario es decir abril, mayo, junio del año entrante estaríamos en los seis municipios votando la revocatoria de la licencia ¿qué organizaciones están detrás de esta propuesta de revocar la licencia? las agremiaciones son la abeduría ciudadana tenemos las federaciones de paleros areneros volqueteros comerciantes madres cabezas de familia con nosotros están todas las federaciones de afectados y ya estamos haciendo un trabajo político esta convocatoria al cabildo abierto en el consejo de NEI va a ser parte precisamente de esa promoción que estamos haciendo que ya incluso la asamblea departamental tiene proposición favorable impulsando este proceso porque este es un proceso por la dignidad de los huilenses Javier Roa alcalde Javier Roa abogado ya lo aplaudieron abogado ¿cómo está? buen día me alegra saludarlo don Eliseo Méndez Vela nuestro camarógrafo a esta hora en esta transmisión en vivo para Facebook periódico La Nación recuerde mi nombre y apellido Otoniel Moyano Urriago ¿cómo lo ha afectado la construcción de la represa del crimen? en todas las áreas hemos sido afectados la mayoría de las poblaciones de Gigante Garzón el agrado y tal y todos los municipios afectados en las áreas en el caso del gremio que yo represento que somos los apicultores el área forestal se acabaron las 8 mil hectáreas y en este momento no ha habido ninguna compensación por parte del Estado ni por parte de Ingesa entonces vemos que la necesidad es muy grande y que así como nosotros el gremio de aserradores de constructores de todos los paleros hemos sido afectados por la inegligencia de todos los gobiernos que han pasado porque llevamos 16 años en esta lucha y no hemos podido lograr nada porque todos nos evaden los gobernadores los alcaldes y no han cumplido con ninguno de los puntos en la licencia ambiental entonces debido a eso estamos en esta en esta tarea que estamos haciendo muchísimas gracias las mujeres también lideran esta propuesta de revocatoria a la licencia ambiental a la represión el quimbo recuerde mi nombre y apellido Marta Isabel Ortiz soy líder social de la comunidad vereda la cañada municipio del agrado injustamente le violaron sus derechos totalmente estamos sobre toda la cola del embalse y nos dejaron en unas condiciones inhumanas y yo como líder lo que hice y agradezco al doctor Roa la abeduría de seguimiento a este proyecto que me recogieron me dieron acompañamiento y apoyo para seguir luchando y resarcir toda la injusticia que hizo esta construcción y la práctica a la cañada por ejemplo ¿cómo le afectó la construcción de la construcción? no, ya el tema en nuestra comunidad queda al borde en un talud ahí queda el caserío la mitad de este talud está lleno de represas ahí está el basural este punto lo utilizamos para pasar de nuestra comunidad a Garzón a La Jagua donde van a estudiar nuestros hijos y hasta la fecha no hay solución alguna en el año pasado ANLA nos da el reconocimiento de afectados directos sobrevinientes después del llenado y tristemente a la fecha no ha pasado nada pensamos y guardamos la esperanza que este gobierno iba a ser diferente y que nos iba a apoyar y iba a ayudar a resarcir toda la injusticia de la construcción de esta hidroeléctrica y no es así por ende tomamos la decisión pero la profe Leila ha sido una luchadora de eso sí ella nos ha apoyado mucho sí ella nos ha apoyado a mí y forma parte del gobierno o no pero entonces dónde están los hechos o sea no podemos ir en lucha en lucha y resultados nada solamente papeles actividades o secciones pero y dónde están los resultados para nuestra gente hay hambre hay necesidad el clima está vuelto nada y no hay resultado alguno entonces lo que hicimos fue reunirnos coger más fuerza para empezar esta consulta popular y hasta en nombre de Dios lograrlo porque es la última esperanza que tenemos como afectados de que el gobierno y esta multinacional resarzan toda la injusticia para todas estas comunidades que dejaron injustamente con esta construcción de esta hidroeléctrica bien Marta Isabel Ortiz lideresa le gusta que le digan lideresa o líder no como sea vale de una de las una de las líderes o de las lideresas que se declaran afectadas levánteme esa cámara don Eliseo Méndez Vela y gracias les contamos gracias señora Marta que son 30 35 personas aproximadamente las que han llegado hasta la ciudad de Neiva a esta hora están reunidos están por supuesto haciendo un ejercicio acá don Eliseo un ejercicio en medios de comunicación llamando la atención y proponiendo la revocatoria a la licencia ambiental de la represión del quimbo por incumplimientos han dejado claro que si el quimbo les cumple pues le bajan también velocidad a la presión de esta revocatoria a ustedes gracias muy amables gracias 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 gracias